Gracias a Dios por esta preciosa, digna oportunidad que tú nos concedes, Señor. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. La gloria siempre será de usted, mi Dios. Sí, Señor, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Mi alma te adora, mi alma te bendice. Oh, bendecimos los hermanos que se van conectando en esta hora. Que Dios bendiga su iniciativa, que Dios bendiga a su hermano de aprender la palabra. Que Dios le bendiga, iglesia, muy buenas noches. Hoy en martes, gloria al Señor, el día 2 de febrero, gloria al Señor. Hemos empezado en descanso. Dios ha permitido con nosotros descansar, gloria a Dios. En vio la nieve, no de maldición, sino para que nosotros podamos descansar, disfrutar de la naturaleza, gloria al Señor. A mi alma te adora, le pedimos los hermanos, ¿verdad? Vamos a, tengo, ¿verdad? Unos invitados de honor, gloria al Señor, un matrimonio que ha sido de ejemplo para este ministerio. Nuestro hermano Edwin Sánchez, su esposa Araceli Ríos, ¿verdad? Quiero dar la bienvenida. Gracias a los dos por apoyarnos en esta hora. Espero en Dios que sea muchas veces más, no solamente de mi parte, sino de todos aquellos líderes que tienen obviamente disposición de así hacerlo. Porque estamos aquí para aprender, no estamos buscando aquí rating de hombres, estamos buscando aquí agradar al Dios Todopoderoso. Y aquí tenemos todo para aprender, ya que somos una facultad, somos una organización que acabamos de empezar en el ministerio. Pero nuestro trabajo en esta tierra es discipular, obviamente, para que puedan crecer y así dar un servicio de honor a nuestro Dios Todopoderoso. Quisiera pedirle a Maraceli Sánchez, Ríos, perdón, que empezara con una oración poderosa. Y por los hermanos que se están conectando en las redes, a través de Facebook, a través de YouTube, donde se encuentran ellos también. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Sí, Señor. Nos unimos en estado a Dios. Padre, gracias por tomar un verso que se encuentra en la parte de atrás. Trabajando como técnico, Dios, bendíselo. Ayúdalo, Dios. Que no quede faltar nada, Dios del cielo, Dios. Padre, bendícete, Madre, monos, Señor, que por disposición he estado en este día acompañándome, Señor. Padre, Dios, úsalo como vas a usar a mi Padre. Para tu gloria, Señor. A los que crecer, Padre, Dios, Señor. Quita todo miedo, Padre, amado, Señor. Riva, suelta su lengua para amados, Señor, que puedan expresar, oh, Dios, Padre, lo que tú has depositado en ellos por muchos años. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Madre, Rosel. Gloria al Señor. Estamos hablando acerca de la edición número cuatro. Dice bajo el tema. Los tiempos del fin, hermano, serán como los días de los. Si le pregunto a usted los días de los, tenemos que buscar la palabra en Génesis capítulo 19. Ahí podemos buscar la historia. Vamos a, si usted tiene el posito, usted tiene el posito, hermano. Vamos a buscar la Biblia. Lo que yo te depositó, mi hermano, la base de la que se encuentra, el capítulo 19 de Génesis, capítulo 19, versos 12 al 17. Y rincaremos, anotamente, el libro San Lucas, capítulo 17, versos 28, versos 33. Le voy a pedir, hermano, que le dé Génesis capítulo 19, versos 12 al 17. Y así, sucesivamente, le pido a su esposa, Araceli, que me lea San Lucas, capítulo 17, el 28 al 33. Usted sigue, usted empieza. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y dijeron los varones a los, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y sus hijos, y sus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lod y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus hijos yernos como se burlaban. Y al rayar el árbol, los ángeles daban prisa a Lod diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones, sacaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová. Para con él, y los sacaron, y pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubiese llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. El hermano Marcelo, en Lucas, capítulo 17, versículo 28, al 33. Gracias, hermano. Amén. Amén. Asimismo, como sucedió en los días de Lod, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más, el día en que Lod salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así, será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus pieles en casa, no descienda a tomarlos, y el que, en el campo a sí mismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer, de los, todo el que procura salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Aleluya. Gracias, hermana Araceli. Gloria al Señor. Vamos a concentrarnos en esta lección número 4 del expositor bíblico. Gloria al Señor. Es importante el pensamiento central que dice, la vida del Señor será muy cerca. Y una de las señales que lo muestra es la desagración moral de la humanidad, como era en los días de Lod. El texto aro significa, el texto guía, o el texto de oro. Ese es donde nosotros vamos a enfocarnos en esta noche, para la enseñanza, que vamos a cubrir el tema. Y hay tanto tiempo que abarcar en esta lección, Gloria al Señor. Pero dice, más el día en que lo salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Según Luca, capítulo 17, verso 29. Para empezar, concéntese, mis hermanos, en el tema. Los tiempos, no dice el tiempo, dice, los tiempos del fin serán como los días de Lod. ¿Por qué habla la palabra aquí, tiempos, Emanuel? Usted que yo sé que estudió un poco la enseñanza, obviamente. Los dice, los tiempos del fin serán como los días de Lod. Cuando refirimos los tiempos, ¿a qué estamos nosotros refiriendo? ¿O qué podemos interpretar, o qué podemos nosotros entender que habla de los tiempos del fin? Pues los tiempos los que estamos viviendo ahora, lo que está por venir. Amén. Porque el tiempo va a seguir cambiando, esto no va a mejorar, esto va a seguir, el mal va a seguir creciendo. Ajá. Hermana, ¿seguro te puede apuntar en esto? Los tiempos del fin serán como los días de Lod. Lo está comparando con ese día que pasó y que va a pasar de nuevo. Amén. Porque está diciendo, ese día, ese momento que ya pasó, pero dice, va a ser como los tiempos, un tiempo que se vivió. Cuando nosotros nos refirimos a los tiempos, tenemos que entender, mis hermanos, que se encuentran en el estado hablando de momentos, de momentos que sucedió, ¿por qué Dios castigó Sodoma y Gomorra? Por la maldad que había, por la maldad que había en esta ciudad, ¿verdad? O sea, pero antes de nosotros poder leer el capítulo 19, había un profeta, había un hombre de Dios intercediendo por esas ciudades. Ahora, ¿quién era ese personaje que yo me refiero? ¿Quién estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra antes de que haga destrucción, antes de que Jehová mandase a destrucción? Porque Jehová le había dicho, ¿a quién le había dicho que Jehová destruyó Sodoma y Gomorra? ¿A quién le había dicho? Abraham. O sea, Abraham intercedió, ¿por quién intercedió Abraham? Por Sodoma y Gomorra. Pero si miramos al capítulo 18, dice que si hubieran 50 juntos, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, tú destruías Jehová esta ciudad y Jehová le decía que qué? Que no, más sin embargo, al final del capítulo 18, Jehová le dice, Abraham, ¿sabes qué? Jehová, permíteme decirte, Jehová, intercediendo un momento, si hubiera el día justo, aún tú destruías a Sodoma y Gomorra. Y Jehová le contestó que no, pero el asunto aquí, mis hermanos, es que no hubiera el día justo. No hubiera el día justo, pero antes de que vengan los tiempos del fin, la iglesia es la que está intercediendo. Porque el Dios no va a destruir algo antes que el pueblo de Dios interceda en algo. No se me está gastando la enseñanza en este día. Pero es importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos, porque Sodoma y Gomorra, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, escústese más, ¿qué estaba pasando hoy, hermano? Eso, vamos, sí, vamos, estamos en cámara, pero no nos van a tomar el video, vamos. Ahí era, este, ¿qué clase de pecado había ahí? Pecado es, ahí maltrataban a la gente que llegaba, trataban de abusar de ellos de alguna forma. Ajá. Era pecado por todos los hijos. ¿Y qué mami llamaba en relación a la necesidad de? Pues, así, una cosa, en Sodoma y Gomorra, cuando venía una persona a operarse, una persona, la verdad, ellos lo trataban bien mal. Ellos, este, no, le hacían pasar por cosas bien, bien feas. Porque lo que yo tenía que pasar era lo fuerte. Ok. Vamos a, quiero que usted vea los objetivos de esta enseñanza, mi hermana. Los objetivos, ¿los tiene? De la enseñanza, los tres. Son tres. Dice, en los objetivos, el número uno, conocer la situación moral que había en el día de hoy. Valorar el carácter que corresponde a quienes esperan la venera de Cristo. Formular la conducta del creyente acorde de estos tiempos de fin. Ese va a ser nuestro trabajo en este día y con los hermanos que están viendo en este día. Nosotros vamos a tocar esos objetivos, vamos a enfocarnos en esos objetivos según el texto de Aureo. Vamos a, Señor, vamos a entrelazar esta por esa enseñanza. Pero el primer objetivo es conocer la situación moral. Cuando hablamos de lo moral, ¿qué estaba sucediendo en el tiempo de los con los tiempos de ahora? ¿Semejante a qué se semejante? ¿En qué, en qué? Usted puede decir, usted puede decirle a los hombros, porque hay muchas cosas que sí que Dios ha destruido a su domingo, hombros, por muchas situaciones, por muchos pecados. Pero quiero entrar al fin, al punto de que nosotros podamos entender que no se encontró justo, amén, se encontró a Lot, se encontró a sus hijas, por el Señor, y Dios le dio la oportunidad, obviamente, ¿a quién? A su esposa, a Lot y a sus dos hijas, ya que los llanos no quisieron escuchar a Lot, amén. Pero entendemos que no solamente cuántos juntos habían aquí, estamos hablando de lo que queríamos. Éramos las dos hijas de Lot, Lot y su esposa. Pero con su esposa murió en el camino, había tres personas en la mano. O sea, pero habrá, en el vuelo del principio, habrá encabezado por su sobrino. Porque ese es su deber. Y su deber, y como habrá en el padre de la fe, nosotros como cristianos, aún aunque la moral en este tiempo, porque queremos, quiero, la pregunta es, ¿quién, cuando hablamos de la moral, a qué nos referimos? La condición que tiene esa persona. La condición, ¿cómo que nos dice que han pedido esa persona? Cuando hablamos de la moral. Yo digo la condición porque es la, 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 la vida, la, la vida, como ellos se conducen. Entonces, al ellos conducirse, eso es lo que ellos proyectan, eso es lo que ellos hacen, lo que ellos, este, modelan, lo que ellos hacen día a día. Entonces, es importante que nosotros, en esta, en esta noche, podemos saber cómo era en esta ciudad. ¿Qué es lo que había realmente ahí dentro? Tenemos, cuando hablamos de, de pecados, hablamos de desobediencia, de los, de los estatutos de Dios, amén. Pero, ¿qué clases de pecados había en estas ciudades? Porque, es que, es que, es que hablarlo, porque, es que se simila tanto a los tiempos de ahora, pero como, hay una, hay una, hay una énfasis de que, es, es, Jesús, compadre los tiempos de la mañana del Señor, como estos tiempos. Y, entonces, tengo que ver información acerca de estas ciudades, porque, sabemos que las ciudades de Zomegó Morra, fueron dos ciudades que fueron destruidas. Científicamente, por lo científico, reconoce que algo pasó en otras ciudades, y que estaba al lado del maestro Salado, y que el maestro Salado, no hay vida en él. Y, muchas, muchas cosas científicas, que fue un, un meteorito que destruyó esta ciudad, y todo eso. Pero, sabemos, bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios, que Dios destruyó esta ciudad, porque había demasiado pecado. Y, dice la palabra, que llegó hasta los oídos de Jehová. Y, Dios, como un misericordioso, da oportunidades, le dio por trazo a Zomegó Morra, para que se convirtieran. Por eso es que, Abraham, tuvo que interceder, no solamente por el sobrino, sino por Zomegó Morra, para que Jehová no destruyera estas dos ciudades. Pero, los pecados que había en esta ciudad, hermano, son los pecados que hoy en día nosotros aborrecemos. Que nosotros, como iglesia, wow, Señor, pero cómo es posible que esta persona haga esto, que esta persona haga aquello, que esta persona, después de que tenga conocimiento, haga esto. Yo toqué con información acerca, primer pecado que encontramos en Zomegó Morra, es la sodomía. A la palabra sodomía, viene la palabra sodomita, al que se refiere, un hombre que tenía relación con otro hombre. O sea, homosexuales varones. Por eso, que ustedes ven un hombre con otro hombre, teniendo relación, los que ustedes ven juntos, pero son sodomitas. Vamos a cambiar el lenguaje, no llamamos hombres homosexuales, sino los sodomitas. ¿Por qué? Porque los sodomitas, esa es la conexión de ellos. Ese es donde, porque una cosa que se practicaba era la homosexualidad entre hombres. Por eso, cuando estos hombres vienen a la casa de Lot, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a estos hombres? Lot lo recibió bien, más sin embargo, el pueblo lo quería que conocer. Y por poco, le hinchan el Lot, que incluso no tuvo que intervenir. Mira, te das a mis hijas. Para que tú veas el penicidio que había en este tiempo, que ni siquiera las mujeres le den algo. ¿Cómo los varas dos mujeres, a sus hijas, a estos hombres que aún así no quisieron conocer a la hija de Lot? Eran mi hija de la hija de Lot, pero querían conocer a estos dos hombres que habían venido y den curiosidad del pecado. Y hermano, el pecado tira curiosidad. Dios dio parámetros entre dos hombres, entre la mujer y el hombre, en cuanto a la sexualidad. Pero antes, tiempo antes, cuando viéramos dos hombres juntos, le llamamos sodomitas. Hoy le llamamos homosexuales. Una de las perversidades que Dios condena es la homosexualidad de varones, que era sodomía o sodomita. Ese es el tema que se usa, es utilizado popularmente para referirse a los homosexuales varones. Ahora, quiero, ¿qué es perversión para usted? Perversión. Porque ya estamos hablando de pecado, pero perversión. Es parte del pecado, pero para usted, una persona pervertida. Cuando usted analiza una persona perversa, ¿quién en su mente van a hacer qué viene? La perversidad. Cuando usted dice que tú eres perversa, es que tú eres de un grado de tan, tan, tan magnitud, de una maldad llena. Que en todas áreas, que en todas áreas, tú imagina, tú te piensa, estás llena. Llena en todas partes. No hay ninguna parte que hubiera como un tipo de sentimiento positivo o bueno, porque estás llena. Estás pensando cómo hacer las cosas de una forma para hacer daño, cómo obstruir. Y perversa es que no hay, yo digo que ni una pizca de mortal, ni una pizca de amor, ni una. Porque tú eres perversa. Cuando dice que tú eres perversa, es que estás llena, llena de maldad. ¿Usted quiere preguntar algo, Manuel, acerca de una persona perversa, como usted dice que una persona perversa? ¿Hacer maldad? ¿Hacer maldad? ¿Hacer maldad? ¿Hacer maldad? Quizá hacer algo que a ti no te agrade, pero hacerte lo adrede. Ok. Y disfrutarlo. Usted como anciano de esta iglesia, y yo como pastor, y usted como mujer, tenemos que entregar por esa puerta vienen buena gente buena y gente perversa. ¿Cuál es tu trabajo como iglesia? Estás pendiente y... No, no, no. Estás pendiente, estás pendiente. Pero ¿cuál es el objetivo principal cuando entra una persona perversa por esa puerta? Pues hay que tener malicia para saber... No, no, no. ¿Cuál es el objetivo de nosotros que venimos como iglesia, hermana, en la serie? Y entra la gente buena por ahí, y la gente mala por ahí. Bueno, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Me gusta la aceptación. Proíbe, proíbe. ¿Qué es usted para decir, hermana? Bueno, cuando nosotros vinimos a la iglesia, y vinimos a recibir a las otras personas para hacer nuestro trabajo, como iglesia, estar unido, pero cuando viene una persona perversa, una persona que no sabemos en el momento, creemos que todo va a venir como el mismo fin, para lo que yo vengo, pero no todo viene conmigo, eso mismo. Pero cuando usted llegó por primera vez a una iglesia, por primera vez, no sé a qué edad usted llegó en Mesías, o sea, cuando yo me recuerdo, cuando yo entré por una puerta, yo era un perverso. Y era una persona amada, a yo poder entrar por esa puerta. Me refiero, cuando yo vengo por primera vez a una iglesia, no soy del grupo, voy como visita, soy un pecado, soy un hombre perverso, soy un hombre de maldad. Ahora, el fin de la iglesia, el constituyente de una iglesia, es para que ese perverso conozca a quién, a Jesucristo. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que entender, tanto como el que es creyente, como el que entra a esa puerta, que no es creyente, que es un perverso. Pero mire los pecados que se practicaban en estas ciudades. Pero para buscar ese significado realmente es perversión, tú tienes que buscarlo, mire. Viene la palabra latín que es pervertera. Volcar, invertir o dar vuelta a algo, en su término, que históricamente fue utilizado para la psiquiatría clínica clásica de la psicología y por los peores de la sexología. Para designar un comportamiento o un conjunto de prácticas sexuales, no se ajusta a lo socialmente establecido como sexualidad moral en la época. Manifestaciones muy diversas de la sexualidad humana fueron englobadas por la psiquiatría del siglo XIX bajo este concepto, entre otras, el fetichismo, la pedofilia, el exibiosinismo, el sadomasoquicismo, el bollearismo y muchas otras perversiones. Quiero nombrar dos o tres nada más. Algunas de las cuales han sido agrupadas por la psiquiatría actual bajo el concepto de la parofilia. Y otros como la homosexualidad han dejado de ser consideradas como un trastorno o una enfermedad. Ahora, cuando nosotros nos imaginamos o pensamos por qué Jehová destruyó esta Sodoma y Gomorra, es porque se practicaba toda clase de maldad, lo que sucede hoy en día. Ahora, como iglesia, nosotros intercedemos, no solamente por el mundo afuera, porque el mundo va a llegar por esas puertas también. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar la verdad de la novedad a esa gente perversa, a esa gente que viene con malas mañas, a esa gente que no tiene el proceso de Dios en sus vidas? Porque tiene que haber un cambio en nosotros para poder y otras personas. La iglesia se ha olvidado de los homosexuales. ¡Arma, mire, adora, Dios! Ellos creen que si va a venir Sodoma y Gomorra otra vez, Jehová va a destruir a todos, pero antes de que Jehová destruya a todos, la iglesia tiene que estar en funcionamiento. Pero ¿cuántos nosotros en día nos entran una persona de esas índoles o de esa ideología, pero nos miramos que están enfermos, hermano Edwin? ¿Podemos decir que están enfermos? Si estudiamos la psiquiatría, si somos doctores de la ley, tenemos que decir, tienen trastornos. Tienen trastornos. Digo trastornos ¿por qué? Porque decidieron una vida equívoca. Dicen un camino erróneo. Ese camino, ellos saben que es la perdición, pero nosotros que conocemos la verdad, tenemos que decirles cuando llegan por esa puerta, bienvenidos al ministerio, iglesia, nombre fulano, 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 fulano. Pero aquí lo que tenemos que interceder tan pronto a una persona de estas índoles, venga por ahí, es darle, ay Dios mío, darle la oración de fe, declarar los santos por la sangre de Cristo. Pero amistó más a mente, la iglesia se le olvidó algo, hermano Araceli, que cuando el pecado para nosotros es enfermedad, que solamente esa enfermedad es el único que la cura, ¿quién es? Jesucristo. Ni usted, ni yo, ni nadie que aquí puede sanar a nadie, creo el Señor. Por eso que la iglesia se ha olvidado ese término, porque todas estas personas, los que abusan con niños, hermano, los que vienen con mujeres, todo esto, Dios mío, tiene la oportunidad de ser salvo. ¿Y qué van a ir haciendo? Separando. Separando una cosa de la otra. Yo como pastor, siempre digo a los hermanos, hermano, invita a todo el mundo a un tipo de gente por ahí. Pero lastimosamente, cuando nos llega una persona que no vive lo moral, no vive según nuestras costumbres, nuestra manera de ser, sabemos como cristianos que no viven al acorde de la palabra, no viven al acorde a lo que nosotros hemos creído, pero nosotros que somos los fuertes de la fe, tenemos que soportar a aquellos que han de entrar débiles en la fe, aquellos que no tienen fe, somos nosotros, hermano, 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 en Araceli, que tenemos que estar dispuestos en ayudar, en defender, en proteger. Pero yo he visto en ese púlpito, hermano, ofendiendo a los homosexuales, ofendiendo esto, ofendiendo a aquellos. Hermano, es lo pecado para ellos, es pecado. Pero hoy no equivocamos, porque a estas personas tenemos que hablar con la verdad Manuel habrá una una, habrá un tiempo que sería el tiempo del fin tú quieres continuar bajo el pecado que estás viviendo quieres continuar con tus deseos carnales con tus deseos pecaminosos o sea, tenemos que hacer entender al amigo a la visita estar realmente o sea, que ellos entren de ese espíritu de error que salgan de las tinieblas a la luz admirable y que ya saben que wow, yo escucho tanto testimonio de estos hombres que para iglesia, hermano es tristemente decirlo con todo respeto las leyes se hicieron para beneficio para iglesia y para muchas personas, pero cuando nosotros, por lo menos un hombre que abusó de un niño que es un pueblo fajo y ahora mismo ese hombre se tiene que registrarse donde él vive ese hombre no puede mudarse en cualquier lugar hermano va a ser el lugar de ellos que los vecinos estén dispuestos a vivir con él y muchas veces hermano los mismos cristianos que viven en comunidades son los primeros que votan yo no quiero a ese hombre viviendo en mi vecindario si ese hombre fuese Jesucristo que esto haría es un debate es un debate pero como cristianos no se debería de rechazar a nadie pero lo hacemos lo hacemos y yo me incluyo yo me incluyo yo porque porque vemos una persona perversa pero no lo vemos que es una persona que tiene un trastorno mental o que está enfermo bajo el científicamente estas personas están enfermas si enfermas no sabemos la vida de ellos la historia de ellos como vivieron si fueron abusados no sabemos pero nosotros como cristianos tenemos que ver la gente enferma si nos concentramos que están enfermos yo creo que usted y yo haré un mejor trabajo que usted cree si usamos si usamos el término enfermo enfermo que usted cree hermano Juan que usted talla si hablamos de pecado no hablamos de pecado pero si no porque pecado es enfermedad pero si no lo mismo nosotros ver una persona que venga por esa puerta enferma o llena de pecado podemos verlo de la misma manera para nosotros poder ayudar tenemos que verlo como lo vio Jesús como oportunidad de salvación amén y tratar de que él se entregue a la opinión del maestro para que sea sanado o sea gracias Juan o sea tú Manuel con tu intentes por primera una iglesia tú eras buena gente pero eres un perverso eres un perverso pero que pasó se te olvidó de que era perversidad ya yo te explique aquí es que lo perverso el único que lo puede arreglar aquí es Dios pero la iglesia los justos por eso es que la iglesia es que los justos claman y Dios los oye o sea nosotros tenemos un poder que cuando oramos nosotros por alguien Dios mío Dios va a arreglar a esa persona Dios la va a ayudar pero si en nosotros es un rechazo digame usted yo creo que estamos por nosotros en estos tiempos porque si yo permito una persona que me diga ¿por qué persona me diga aquí? cualquier persona puede venir a esta iglesia y yo no me puedo reusar en una ocasión quiero traer que el padre descanse no os menciona el nombre vino un hombre de esta iglesia este hombre vino venía de esta iglesia decidió convertirse se convirtió en el señor se convirtió en el supo de la fe más sin embargo en el mismo tiempo este hombre está acusado de pornografía infantil y que sucedió cuando salió el periódico hermano ¿para qué fue eso? llamándole a la pastora llamándome a mí ¿qué vamos a hacer pastora? ¿qué vamos a hacer? nada yo me tuve que aconsejar por la policía cuál es nuestro derecho me dio ustedes tienen derecho de sacarlo o de permitirlo y yo y mi esposa decidimos dejar este hombre aquí ¿por qué? porque si miramos a las personas no como si fueran pecadores sino como si fuera una enfermedad crónica que tiene yo creo que la iglesia marcharía mucho mejor en estos tiempos bueno evidentemente es que Abraham tuvo que interceder por su don y Gomorra que se vea injusto en ese lugar yo digo cada servicio es la oportunidad de que se acerque más al fin hermano hermano hasta que todos aquellos que se han retirado la salvación sean salvos dame a repetirlo otra vez ¿qué pasaría si en el tiempo que tú eras perverso y yo era perverso Jesús hubiese venido? no hubiera oportunidad si Juan hubiese llegado a la mano madre cuando llegara al camino del Señor si el Señor ya ha venido bueno y tú también y tú estás calladito ahí ¿qué pasa hermano Nelson? si la gente cristiana está volando Señor ven ven por todos por todos nosotros y tú te quedabas afuera ¿por qué no te quedaste afuera? pregúntate ¿por qué no te quedaste afuera? ¿por qué te pregunto? ¿de dónde te pregunto? pregúntate ¿por qué no me quedé afuera? bueno porque Jesús vino a mi vida ¿cómo fue? Jesús vino a mi vida porque Jesús es la puerta Jesús Jesús es la puerta y cada servicio es una invitación al mundo cada servicio se encuentra de niños de jóvenes adultos evangelísticos es una oportunidad de fin de los tiempos que el tiempo se está acabando y que nuestro trabajo es anunciar que Cristo viene ese debe ser nuestro nuestro esmero nuestra lucha nuestro esfuerzo de que tenemos que decir al mundo mire hermano Jesús viene no estamos tiempo de mire hermano no estamos tiempo de tantas y tantas cosas es tiempo de ser señor ven ya señor mire pero señor ven ahora entiendo por qué señor no vino antes él vino nuestra vida pero hermano si si hubiese venido sería lo que estaba justo en el tiempo por eso yo digo todavía hay gente que salvarle hermano no se controla nadie justo y más sin embargo antes que Jehová destruyera y como como la destruyó su nombre con morra con fuego y donde donde vino eso del cielo o sea para que no diga que ningún hombre metió mano en esto fue el mismo Jehová que destruyó o sea es algo esto Dios me lo dice así cuando esta ciudad la destruyó había perversidad había pecado pero había algo que quiero enseñar a ustedes en esta noche Dios mira usted que está acá también no hubo ninguno que se pudo haber arrepentido porque llegara un momento que ese don le se le ha quitado y la Biblia dice que arrepentimiento es como un don de Dios o sea que arrepentirse hermano hermano Edwin para usted para mí arrepentirse pues dejar las cosas que estaban haciendo dejarlas atrás y coger el camino por donde tienes que seguir que para usted arrepentimiento usted hermana ¿qué arrepentimiento para ti Nelson? bueno cuando uno está cometiendo un pecado lo mismo que dijo hermano cuando uno está cometiendo un pecado y se arrepiente por completo que arrepentimiento ¿qué es para ti? cuando el arrepentimiento viene a tu vida ¿qué hizo tu vida? ¿qué hubo en tu vida? bueno un cambio cambió mi forma de pensar cambió mi forma ¿pero tú que ese arrepentimiento pudo haber pudo haber vivido de ti? no no ¿por qué no? no porque son el Espíritu Santo si tú no eres el Espíritu Santo ¿cómo explícame esto? bueno ¿cómo trabaja esto entonces? ¿a quién me ayuda? el Señor es lo que produce un reconocimiento en nosotros que estamos mal y Dios en su misericordia nos hace reconocer la falta y a la medida que confesamos el pecado somos libertados de este pecado y entonces venimos a ser libres en Cristo y si dejamos que el Espíritu nos guíe entonces Dios puede haber esos frutos dignos de arrepentimiento en nosotros y ese cambio entonces comienza a verse en nuestro camino nosotros como cristianos tenemos que valorar el carácter que corresponde a quienes esperan la venida de Cristo cuando hablamos de carácter es lo que hablamos es lo que escuchamos es lo que asimilamos cuando hablamos de carácter estamos en conducta completamente si realmente somos cristianos que realmente representan que la venida del Señor es inminente y que cada vez que viene un día decimos Señor tú estás más cerca que nunca que al principio nosotros tenemos que formar nuestro carácter en esa iniciativa de que nuestro Señor ha de venir pero muchas veces se le olvida en los cultos esa expresión ¿por qué Manuel se le olvida esa expresión? hay mucha gente que está cansada de que Cristo viene puede ser que sí pero ¿por qué oran quizás creen que están bien? porque hacen cosas buenas quizás que están bien? usted que está en esta iglesia o en este ministerio usted ve el resultado que cuando nosotros por lo menos yo Cristo viene y ya la gente pide la fuerza yo digo pide la fuerza o pide la esperanza y pidieron muchas cosas de abajo porque ya no se han hecho de los servicios y Cristo viene y la gente ya que todo el Cristo viene y ya que se pide como cinco veces que estuve en una mente que se ve desde el chito pequeño pero yo creo que la gente como está la gente cristiana tiene una perspectiva diferente de que donde sí el Cristo viene Cristo va a venir inminentemente va a venir a buscar a su pueblo pero cuando digo Cristo viene tenemos que también aprender Cristo viene para esa persona para ti para mí para aquel que viene Cristo viene por eso es que necesitamos usar esa expresión mucho más más que nunca porque al Cristo venir y trabajar en ese corazón ay Dios mío porque Cristo va a caer primero en el Espíritu Santo alma mía por la Dios y Cristo tiene que caer primero en esa vida para que para que produzca arrepentimiento verdadero Jesucristo en persona debe meterse por dentro de esa persona y producir ese don que es arrepentirse se llama arrepiento verdaderamente de mi pecado por eso que era muy difícil que hoy en día gente se arrepienta hoy la gente se convence no queremos gente convencida porque los convencidos se van de puerto a por ahí para abajo y vienen de rumba como si fueran los católicos Dios mío perdóname yo no perdí a esa gente ¿por qué? porque son así tú los vas domingo tras noche borracheras que borracheras es el sábado y ya viene para allá con el padre y la gente las pájanas para más y vuelve otra borrachera y después lo insólito es y que están bien con Dios ¿cómo puede estar bien con Dios después de una borrachera? que es fácil que es fácil así no es así hermano ahora pero nosotros nosotros tenemos que valorar ese carácter de que la venida del Señor es inminente que vivamos hay gente tiene vacaciones mira como esto mi viajante entonces sepa a usted Juan pero mira sepa a usted sepa a usted porque no puedo viajar porque me dieron mi trabajo que si viajo tengo que meter de cuarentena y si me voy sin decir nada que normalmente no lo puedo hacer porque soy mentiroso ¿me entiendes? me pasa como jorna y me entiendes ¿qué pasa? si me voy a decir esto pues se entera que estoy en Puerto Rico por allá y como tú decantaste de cuarentena pues me van a volver a mi trabajo pero hay que ser claro ¿verdad? somos cartas abiertas según la puerta de Pablo pero ¿qué pasa? hay que decirle esto pues wow la gente es cualificando vacaciones eso es para cristiano eso es para cristiano que no está valorando mira no está valorando la vida del maestro y esto no es como vacaciones yo también tengo que verificar y el principio de mis vacaciones pero yo aprendí algo hermano que necesitamos cada día valorar el carácter que me corresponde y a lo que espera la vida del Señor si algo más importante que un cliente debe pensar es Señor ¿cuándo será tu venida? sabemos que hay dinosaurios sabemos que que muchas personas no saben tu venida Señor lo sé pero Dios del cielo mi Dios permíteme yo contemplar permíteme pensar que mi mente se ha conectado todo el tiempo con esa venida con ese acontecimiento bien grande que todavía lo han predicado lo han dicho lo han escrito en libros en paredes en cuántos lugares lo han escrito lo han dicho en diferentes idiomas pero todavía no ha surgido todavía no ha acontecido el tiempo del fin hermano por eso creerse los tiempos del fin serán como los días de los así como Jehová se le apareció a estas ciudades como fueran como fueran a destruir estas ciudades al principio eran tres pero Isaías que se quedó uno fueron dos pero lo importante hermano es que aquí en esta enseñanza podamos tener más valor y más seriedad para venir al maestro y nosotros como cristianos ya estamos siendo programados por la estación del año estamos en viernes no hay que hacer ya no voy para aquí ni igual voy para aquí voy para allá y yo digo va señor pero ese que usted le estaba leyendo usted estaba leyendo Lucas capítulo 28 capítulo 27 usted le lleva a Lucas lo que va a suceder lo que sucedió en el tiempo que estamos nosotros viviendo Lucas 17 si usted le lleva por favor con cautela con cautelosamente así mismo como sucedió en los días de los comían se veían compraban vendrían trataban muy bien señor ayúdanos más el día en que Dios salió de Sodoma Dios vio del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste ok un cuento ahí dice que va a haber una comelata está ahí está positivo todo lo que leemos ahí está bien que dice ahí que decía vamos a hacer comida bebían compraban vendrían plantaban edificaban compran casa compran carros compran copa buena cartan dinero en cualquier última última cualquier cosa que saben de tecnología están al día en contra la tecnología pero sigan leyendo el día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda tomarlo y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás acordaos de la mujer del otro todo el que procura salvar su vida la perderá ok aquí y todo el que la pierde la salvará la mujer del otro sabía perfectamente que no podía mirar hacia atrás pero mirar hacia atrás no era no era lo más que impactó ¿por qué miró hacia atrás de eso tú crees? ¿por qué esta mujer miró hacia atrás? duda a lo mejor porque a lo mejor no creía en lo que había escuchado que sucedería y miró a lo mejor para ver si era verdad me gusta esa duda hermana ¿qué usted piensa en lo que dejaba la riqueza los bienes esas cosas recuerda que el otro es muy rico según la biblia Juan ¿qué tú crees? incredulidad y avaricia y avaricia ¿cómo te crees? yo pienso que miró para atrás como como que no creía que fuera a suceder lo que Dios había dicho que iba a suceder con esta ciudad ¿cuántos cristianos miran hacia atrás en estos tiempos? ¿cuántos vuelven hacia atrás más? explíqueme esto explíqueme esto ¿por qué muchos cristianos vuelven hacia atrás? no solamente vuelven hacia atrás sino miran hacia atrás ¿qué le pasa a aquellos cristianos que vuelven hacia atrás? ¿por qué esto es por ejemplo lo que sucede con la esposa de Dios? es como el que aceptó a Cristo el que dejó todo lo del mundo y al volver para atrás yo entiendo que un cristiano cuando de verdad acepta al Señor y está mirando hacia hacia el frente no debería mirar atrás porque entonces la conversión que entendía que tenía el aceptar no era lo que él entendía era un vencimiento o sea no lo mismo lo que usted estaba explicando ahorita porque cuando uno de verdad genuinamente tiene un encuentro con el Señor es todo diferente porque lo de atrás ya tú lo dejaste ya es un Dios entonces tú no puedes desear lo de atrás porque tú te vas a perder te vas a quedar al tu lado la Biblia dice que cuando Dios envió la destrucción de estas ciudades a que hora fue hermano Juan por la mañana o por la tarde es como porque Abraham estuvo intercediendo siempre cuando vinieron estos dos individuos a hacer lo que tienen que hacer le dijeron a los levántate lo estaba en soor en soar no había llegado a su destino y lo sabes levántate y vete tú de tu silla y vete con tu esposa y sálgate de aquí que hoy vamos a destruir dice que al amanecer viene estos individuos dice que la vida dice que Dios envió azufre y que el fuego del cielo envió pero hubo algo que esta mujer miró hacia atrás no las consecuencias la duda o porque no creía lo que estaba sucediendo es porque no era justa la Biblia dice el salmo 100 verso 6 que dice el salmo 1 verso 6 ay Dios me va a dar Biblia ahora que dice la Biblia uno se que dice porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá repito otra vez porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá hoy Sodoma y Gomorra significa tu riqueza ay Dios mío hoy Sodoma y Gomorra es lo que está ocupando tu espacio el espacio de Dios cuando Abraham se separó de los los pastores y los pastores de Abraham tuvieron que su saludo y tuvieron que su pleito en la iglesia en la iglesia vienen muchos pleitos entre pastores entre ovejas vienen muchos pleitos es normal que no los pleitos son de Dios los pleitos son de Dios para probar si era el tribunal o no era el tribunal o no era el tribunal el punto aquí que hubo sabes que había sobre el tío había entre los pastores había entre los pastores no entre los pastores y los pastores de Abraham había problemas porque habían crecido mucho en riqueza y había poco terreno y como y como los pastores fueron de Abraham de Abraham ¿sabes qué? Abraham de Dios para que escogiera a los los escogió que la llanura él cogió lo que se parecía lindo precioso y Abraham cogió también insignificante a Canaán cogió lo que alguien quería lo mejor pero quiero que ustedes tienen algo que cuando los pastores no deciden coger esta llanura así se encuentran muchos cristianos hoy en día no sé ni siquiera saben que están en Sodoma y Gomorra que están a punto yo soy lo que digo hermano la Biblia dice que la salvación vive con temor interno ¿verdad? pero hay cristianos que no oran hay cristianos que no en la Biblia ¿cómo es posible? si hay gente de esa índole en una facultad como una iglesia tú me digas a mí que cuando la vida de Jesucristo por eso que dice que la mano estaba leyendo aquí que dice en aquel día el que esté la sopea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo o sea en otras palabras eso no importa no importa tus bienes los bienes no me importan los bienes no vas a servir para nada de nada nos sirven los bienes es lo que hagamos con eso ¿por qué? ¿de qué me vale a mí? que tú siendo una persona rica y tú eres de los pobres todo el dinero que tú quieras a los pobres tú que te gusta ayudar a todo el mundo a prestar dinero no prestar dinero pero que tú prestar dinero a todo el mundo que todo el mundo va tú eres el padrino tú eres oh tú eres esto mucha fama muchos amigos y como te quedes pelado y como te quedes ¿cómo dice usted dominicano? ¿cómo se llama el término? ¿cómo se queda pelado? que no tienes dinero no no en olla en olla cuando se queda en olla no hay que los mil y así hay mucha gente olvidándose de esa destrucción que Jehová hizo Jehová nuestro Dios celoso santo ay Dios mío Jehová de los ejércitos el santo de Israel destruyó esas ciudades pero antes que había destruido esas ciudades no se encontró un justo por eso no se puede lamentar de lo que sucedió con su domingo morra y en estos tiempos es muy similar si Jehová destruye las vegas en este momento que es la ciudad de pecado ¿verdad? la ciudad de pecado se conoce en las vegas si Jehová hace un terremoto ¿por qué yo debo de angustiarme? hay que predicarle yo me recuerdo que había un señor hace dos años atrás predicando el evangelio en esas ciudades a las rameras a las prostitutas a los que estaban en drogas a los que estaban en los casinos agrepiéntese agrepiéntese y todo el mundo se volaba hasta le pegaban a este hombre le pegaban porque lo hacían en una plaza pública y le pegaban le daban y lo sacaron de ahí lo empujaron todo wow señor que Dios bendiga a este hombre por decir la verdad pero si Jehová ahora mismo sucede un terremoto que destruye hermanos toda esa costa de San Francisco sabros que todos los familiares cristianos lo sabemos usted cree que yo voy a cuestionar a Dios usted cree que yo dice señor porque tú lo hiciste por eso que nosotros como cristianos en la soberanía de Dios con cuanto conocimiento tengamos nosotros nuestra mente no alcanza nosotros tenemos que entender algo que la lógica quien Dios no trabaja yo recibo un Dios que no es de lógica eso yo he aprendido Dios hace lo que Él quiere y así como destruyó estas dos ciudades Dios va a terminar la escoria la perversidad el pecado y si la gente no se arrepiente hermano Edwin así es la promesa que Dios nos dejó el Señor que Él vendría como ladrón en la noche vendría así sin malo sin lugar nada pero lastimoso que esta mujer miró hacia atrás y muchos pueblos israeles en muchas ocasiones querían volver hacia atrás porque nuestra dignidad hermano Edwin hermano Edwin hermano Edwin hermano Lebrones es nuestra dignidad a veces que no mirarse atrás y yo reconozco esto como pastor y lo digo con toda verdad a veces que en mi debilidad he querido correr y volver atrás y Dios me da aliento me dio el soplo de vida me dio la salvación yo le hice un compañero de trabajo que envió un video tremendo no le decime el Señor me está mandando me está mandando Dios cristiano no sé por qué y me dice wow me mató me mató un cantico bien bien que he escuchado antes por el niño y yo dije por eso Luis Negrón yo le he sirvo al Señor no por lo que él me ha dado sino por lo que hizo la cruz del caldario por mí por el agradecido que cada uno debemos tener la enseñanza aquí es que después de todo esto es formular la conducta de creyente acordes a estos tiempos del fin pregunto yo ¿cuánto tiempo tengo 10 minutos? no dime tiene 3 bueno si ok ah se va a decir uno para concluir con esto usted cree hermano cuando hablo de iglesia de Jesucristo hablo de un remanente no hablo de iglesia de todo el mundo hay un remanente en la escritura hay un remanente que Dios siempre está trabajando en cada iglesia en cada facultad en cada organización usted cree que ese remanente está apto para formular la conducta del creyente acorde a estos tiempos del fin o sea este remanente usted piensa usted cree que este remanente está ready para estos tiempos fin que se acerca saber de que mucha iglesia no está preparada para el remanente que siempre hay un remanente que son los que los que luchan por la verdad y los que los que no quieren que los demás se pierdan los que le dan palabras los que se preocupan por los demás porque cuando uno necesita como yo como persona hay personas en la misma iglesia que me dan palabras cuando ven con los brazos que no me dan para los brazos me preguntan cuando vengo triste o vengo desenfocado como tú te sientes si tienes algún problema podemos orar por ti siempre y usted va ¿cuál será de usted? dígame si hay personas que se preocupan por usted usted sabía que en la ciudad de Zomegomorra yo con la información que quiero que quiero compartir uno de los pecados que tiene esta ciudad era la falta de empatía ¿sabes empatía? empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones o intentar experimentar de forma adjetiva y racional lo que lo que se siente por otro individuo otra palabra otra palabra que se que se que se que se reabunda a esta otra palabra es el el altruismo que es el amor y preocupación por los demás y la capacidad de ayudar yo como pastor y Dios toda la gloria toda la honra se la dio al Señor pero si no tuviera una iglesia como esta yo no existiera ¿por qué? porque una de las cosas que no había aparte de la soberbia desobediencia que había en Gomorra pero esa parte de empatía era de que nosotros como iglesia sabiendo que viene una destrucción en cualquier en cualquier índole terremoto Dios puede ser terremoto puede ser lo que quiere hacer amén pero aún así la iglesia no puede estar falta de empatía tenemos que como ustedes ustedes han sido producto de esta iglesia han sido matrimonio de testimonio para esta iglesia lo digo con toda la fe con toda certeza y no con ninguna alusión con toda severidad es que ustedes son un reflejo a lo que nosotros queremos ser con esta iglesia pero si quiero dar la gloria a Dios porque esa comprensión de de que los sentimientos aunque la palabra no parece en la Biblia pero nosotros tenemos que respetar cuidar ayudar en todo tiempo no importando nuestras habilidades nuestras fuerzas tenemos que unos con nosotros simplemente queremos llegar delante de esa presencia de nuestro Señor y yo creo que la enseñanza abarcaría eso que haríamos todo lo posible como fin de los tiempos de que les están en cualquier momento hermano va a sonar la trompeta yo reconozco eso pero aún así no nos podemos olvidar de que las cosas del mundo nuestros trabajos nuestro overtime lo que queremos hacer nuestros terrenos nuestras casas no nos puede quitar el idealismo no nos puede quitar eso eso no puede reemplazar a lo que el Señor puso aquí en la tierra que tenemos que hacer porque muchas veces hoy en día si Dios me da una casa Dios me bendijo yo digo Señor Señor si tú me da una casa nueva y me voy a perder no la quiero yo pienso de esa manera porque debe que yo compre casa compre caro compre todo y mi salvación está en juego y eso me ha pasado con mucha gente hoy en día han perdido su salvación han perdido el gozo han perdido el espíritu han volvido atrás ¿por qué? porque se olvidaron de la palabra de Dios si esta mujer de los y dice a su esposo de que tenemos que ir hacia adelante porque yo sé que el lo se lo dijo a ella no miren hacia atrás no miren hasta atrás y el consejo para la iglesia en este noche no importa si tu situación no importa si te encuentras o no me conforme en esta noche recuérdate Dios te va a importar de salir de esa situación nos va a importar todos los días salir de una situación diferente de las adversidades dificultades dificultades pero lo importante es que si salimos de una de una ciudad de un lugar pecaminoso de una situación pecaminosa no podamos volver hacia atrás porque entonces nos va a pasar como nos pasó con la mujer de Dios así que espero verdad que esta reflexión esta enseñanza te ha sido de ayuda no somos mayores maestros dependemos del Señor ante su Espíritu Santo y hasta aquí el Señor nos dio verdad que le hagan hacer este matrimonio ejemplar este matrimonio verdad que Dios tiene propósito también con ellos y yo también veré lo que Dios va a hacer con ellos también así yo quiero verdad que nuestro hermano Nelson que está en la parte de atrás oren y que preguntas o no de la enseñanza a mí empezaron a ponerlas por ahí sino que aquí hay muchos recetas yo les enseño muchos eruditos que puedan contestar las preguntas y confío que las puedan contestar bien pero quiero verdad que tú promines con la oración despedida así que hermanos Dios les bendiga Dios les guarde sin hacia adelante gracias por el apoyo que le han dado con sus oraciones oren por nuestro hermano por el Señor que está un poquito delicado de salud no se olvide de él por favor eso lo diga esta noche para que Dios se lo fortaleciendo hasta aquí será mi momento así que Dios les bendiga y Dios les guarde por eso multísimo Dios y Padre bueno gracias por darnos el privilegio mi Dios de poder venir a tu casa mi Dios aleluya y poder mi Dios aleluya traer esta enseñanza mi Dios aleluya a través de las redes sociales en el día mi Dios aleluya gracias mi Dios aleluya por el pastor gracias por Araceli gracias por la hermana mi Dios aleluya que han traído mi Dios aleluya esta enseñanza mi Dios aleluya sigue mi Dios aleluya usándolo y llenándolo mi Dios aleluya de sabiduría mi Dios aleluya para tu gloria Padre Celestial Señor Padre amado mi Dios aleluya le pido Padre Celestial que esta enseñanza mi Dios aleluya pueda llegar a través de las redes sociales mi Dios aleluya cada persona que necesite mi Dios aleluya escuchar esta enseñanza Padre Santo te pido mi Dios aleluya que nos cuida mi Dios aleluya de camino Padre Celestial a nuestros hogares mi Dios aleluya en este día Padre Santo nos vamos de aquí pero no de tu presencia en este día Padre Celestial mi Dios aleluya en el nombre de Jesús Señor aleluya te lo pido amén y amén bendiciones aleluya Padre Celestial Padre Celestial